¡Vamos! 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 Estamos platicando... ¡Pero pláticos! ¡Pláticos! ¡No se llega a un puto acuerdo! ¡Ya, pinche cállate! ¡Que es una mecanica! ¡Mira! ¡No! ¡No quieres ver la cara de pendejos! ¡Súbalo, Luma! ¡La camioneta la llevamos! si te entreguen al presidente a los pueblos ya vámonos déganselo 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 ¡En la micro! ¡En la micro! ¡En la micro! ¡Súbele, con la micro! ¡En la micro! ¡Vamos los de la chihuahua! ¡Copiñán! ¡Vamos con tu naroc! ¡En la micro! ¡En la micro! ¡En la micro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vélo bien en la micro! En cuál vas... ...Ruta 17 de tu pueblo... ...pero tu faz arrepentimiento... ¡Vámonos! 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 ¡Viva Resurrección! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Voy a no vete en cosas! ¡Ay si trabajan! ¡No como acá!